Porque ya no se me hace peludo, ya no quiero peludo, ya no moresco peludo, siempre veo peludo Peludo no lo quieren buchi 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 Peludo no lo quieren buchi 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 Peludo pelado peri buchi El monte me da calor y yo lo prefiero así, aunque me toco sufrir, ahí yo vivo mejor El monte me da calor y yo lo prefiero así, aunque me toco sufrir, ahí yo vivo mejor Porque en el monte, en el monte, vivo feliz En el monte, quiero feliz En el monte, vivo feliz En el monte, vivo feliz En el monte, vivo feliz Pabón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir Pabón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir En el monte, en el monte, vivo feliz En el monte, en el monte, vivo feliz Oye Glenda, y ese monte, ese es el chaparro Glenda Tiqui 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 Pabón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir Pabón me vino a decir que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando que allá me vaya a vivir Que en el monte, quiero vivir En el monte, vivo feliz En el monte, quiero vivir En el monte, vivo feliz Por ahí se viene la pava En busca de su papito Por ahí se viene la pava En busca de su papito Así se viene la mía que está arrepentida porque soy malito Así se viene la mía que está arrepentida porque soy malito Y la pava no lo busca El papito se ve enamorar Y la pava no lo busca El papito se ve enamorar Y muy pronto En que toque El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como mariposa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como mariposa Y la pava no lo busca Y el pavito se ve enamorar Y la pava no lo busca Y el pavito se ve enamorar Música Estando ella en la muralla Llegaron una chiquilla Me invitaron a la playa Nos fuimos a la boquilla De la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decía no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco Se lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ya no más Un paso para adelante y otro para atrás Así no más, ya no más Un paso para adelante y otro para atrás Tan, 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 tan El que está sentado ahí, la lera se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la gordura, para que baile con el flaco Y si la ves en la boca, que le dices tus regonas No, 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 no me quites que te he dicho Me lo vuelvo a repetir, porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así nomás, así nomás, un pato para adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás, un pato para adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás, un pato para adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás, un pato para adelante y otro para atrás Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y el poco rato que ya me sentía borracho Y no pude encontrar lo que yo andaba buscando Y el poco rato que ya me sentía borracho Y no pude encontrar lo que yo andaba buscando Hoy caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y caminando por la calle del Balmar De arriba abajo, de abajo arriba Y el poco rato que ya me sentía borracho Y el poco rato que ya me sentía borracho Pero qué es lo que pasó esta noche, mi gente Qué es lo que pasó esta noche Ya se me emborracharon todos Esta noche lo que pasa es que Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha y está borracha Hey, ingeniero, lindos dulce Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Nos van a descansar, nos van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos pa' delante con placer, no peticiones Para que siga bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Para que siga bailando los hombres Los hombres, los hombres Para que siga bailando los niños Los niños, los niños Para que siga bailando las niñas Las niñas, las niñas Para que siga bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Para que siga bailando la viejita La viejita, la viejita Amigos y amigas Tengo el placer Y el honor De presentarles Una persona muy importante En esta agrupación Los Astros de América como lo es Juan Elías Benítez Mandémosle un aplauso a López de la Guitarra Gracias mi gente, gracias Muy agradecido por todo el apoyo Que nos han brindado esta noche Y esperamos que sigan con nosotros Hasta que el cuerpo aguante Porque esto sigue Y sigue el sabor Esta noche Bueno, perdón Elías Y el placer también De presentarles el hombre Los acordeones Como lo des Erwin Benítez Bárbaro Como también Tengo el gran honor Y el privilegio De presentarles A la única señorita cumbia Como lo es Como lo es La pequeña Rubí Mandémosle un aplauso Como también Les presento Les presento De San Simón El hombre en el bello Maestro Mayrita Como también Como también Les presento El hombre en las congas Sergio Y como también Les presento Fernández Este hombre Este hombre que ha andado Y ha tenido El orgullo El placer De tocar En grandes agrupaciones Y ahora Lo traigo aquí En los timbales De Tesonzonate Les presento Fernandito Fernández Y como también les presento a este hombre en los controles que han dado en el frío, en el sol, les presento al ingeniero Vilton Dulce desde Barrancones. Claro que sí, pero también es muy importante mencionar la base de la agrupación también, es Luciana, el dueño y fundador de los Astros de América. Siempre prudencio por ahí en el güero. Amigos, de verdad me siento contentísimo de estar por aquí reunido y si Diosito nos permite, estamos para acá el otro año. Gracias amigo, lo llevamos en el corazón a cada uno de ustedes. Bueno maestro Elías, vienen más temas del camino, gracias Racita. Para que sigan bailando esta noche, una muy bonita canción por ahí.